Es un sentimiento que me provoca estar Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera Nada me va a parar, y hasta su balcón Chicas, comienza la fusión Ah, 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 perfecta la fiesta Ah, 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 perfecta la fiesta I'm on the mark, and I speak to you sick I wanna take a ride on your disco stick Don't think too much, just post that I wanna take a ride on your disco stick Ah, 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 empez a la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Ah, 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 empez a la fiesta Ah, 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 hacemos las estrellas Dejarse y maquillarse Con ver mis sueños de amas Oye mi corazón Tu boca acelera Todo el público esperando Nada me va a parar Que suba el telón Y que es confianza la función Indicated, interested Educated and success Agastemos la sociedad I'm the main, I'm the big You won't be, I know me Just won't touch your heart Vale, te voy a pasar la fiesta Bec comparison, all of the moors De Más, let's have fun This beat is singing I wanna take a ride On your disco stick You'll think too much Just post that thing I wanna take a ride On your disco stick Hello Ah-ah-ah-ah Empezar la fiesta Ah-ah-ah Agastemos la catella Ah-ah-ah Empezar la fiesta Ah-ah-ah Agastemos la catella I'm the main, I'm the main ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!